El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha presentado esta mañana las medidas puestas en marcha por la Diputación de Alicante para ayudar a los municipios a hacer frente a la crisis energética. Estas medidas están dirigidas a aquellos ayuntamientos y municipios que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis del COVID, además de las nuevas dificultades que se presentan por el encarecimiento de los costes de la energía. Yo creo que es nuestra capacidad precisamente de reacción frente a estas circunstancias la que nos hace tener la vista puesta en minimizar el impacto económico de este nuevo remés que está mermando los recursos de las administraciones más vulnerables y sobre todo de las administraciones más cercanas a los ayuntamientos. Las dos convocatorias de subvenciones que en conjunto suman un total de 4 millones de euros de presupuesto irán destinadas al área de asistencia de municipios y al de medio ambiente. La subvención que se ha planteado de ahorro energético y sostenibilidad destinará, en este caso, más de 2 millones de euros para desarrollar acciones encaminadas a favorecer la sostenibilidad, eficiencia y ahorro energético en los municipios de nuestra provincia con un total de 59 ayuntamientos beneficiados dentro de estas dos convocatorias a su vez que se articulan desde el área de medio ambiente. Por un lado, la institución provincial subvencionará con 1,6 millones de euros la ejecución de proyectos como la creación de puntos de recarga para vehículos, la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, la renovación de los sistemas de alumbrado público o la realización de obras de mejora del comportamiento térmico de los edificios municipales de 29 localidades de la provincia. En cuanto al área de asistencia a municipios, se destinarán 2 millones de euros para sufragar los costes derivados de la crisis energética en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, por lo que 104 municipios serán beneficiarios en esta línea. Tras las sucesivas crisis de los últimos años, son muchos los municipios que se encuentran con serias dificultades para satisfacer las necesidades de sus vecinos. Por eso también se van a conceder ayudas en cuantías desde los 13.000 euros hasta los 30.000. dirigida a costes de electricidad, gas y carburantes municipales, exceptuando en este caso el alumbrado público. Con ellas, desde este equipo de gobierno, volvemos a demostrar, yo creo, una vez más, que reaccionamos con rapidez, reaccionamos con flexibilidad, con cercanía, que demostramos sensibilidad para ayudar precisamente a los ayuntamientos alicantinos que más lo necesitan frente, como digo, a las nuevas dificultades que se plantean con el encarecimiento de la electricidad y de los combustibles. Todas estas ayudas se podrán solicitar una vez publicado en el Boletín Oficial de la provincia.